Ya no quiero recordar lo que me hizo llorar Me ha costado asimilar que tú te fuiste ya Encontré una canción grabada en mi corazón Sin tu cuerpo yo me muero, me muero mi amor Una aventura del amor, llégase con obsesión Ya no siento la pasión desde mi interior Una aventura del amor, llégase con obsesión Ya no siento la pasión desde mi interior Desde mi interior, no, no me dejes solo Yo te pido por favor, conoce mis secretos Te juro que no miento, no existe el momento Que no prefiero tu cuerpo Tienes que olvidar lo nuestro se acabó Mejor dejarlo atrás porque a tu lado yo me muero, me muero mi amor Deciste la verdad de tu corazón Me estoy volviendo loco, tengo pasión Mi mente está repleta de obsesión Ya no sé por dónde voy Una aventura del amor, llégase con obsesión Ya no siento la pasión desde mi interior Una aventura del amor, llégase con obsesión Ya no siento la pasión desde mi interior Una aventura del amor, llégase con obsesión Una aventura del amor, llégase con obsesión Mi mente está repleta de obsesión Ya no sé por dónde voy Una aventura del amor, llégase con obsesión Ya no siento la pasión desde mi interior Una aventura del amor, llégase con obsesión Ya no siento la pasión desde mi interior Una aventura del amor, llégase con obsesión Nuestra historia se acabó Desde mi interior